Las seis Pongas a bailar, sí, a bailar con este trío sensacional integrado por Rubí Esmeralda, Argelia Colín y la chica Electrónica Soy capitán primero, el más valiente del batallón pero cuando el amor soy general y de división Ay, 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 mi querido capitán Ay, 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 mi querido capitán Ay, 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 mi querido capitán Ay, 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 mi querido capitán Ay, 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 ay Es de María Conesa, la riba es gacho y la monta al mar Ay, 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 mi querido capitán Ay, 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 mi querido capitán Ay, 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 mi querido capitán Ay, 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 mi querido capitán Ay, 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 mi querido capitán Ay, 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 mi querido capitán Con tu porte arrogante Tú me has robado el corazón Ay, 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 mi querido capital Ay, 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 mi querido capital Ay, 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 mi querido capital Ay, 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 ay Mi querido capital Mi querido capital Cuando no es en el ejército Los más solicitados con ese modo de llamarle Es el del barco o el del avión, ¿no? Sí O el de un restaurante ¿Qué tiene que hacer un capitán de un restaurante, tú, checo, que deambulas entre esos lugares? Sí ¿Cuál es su obligación? De que esté el mesero atento al cliente Que la mesa siempre esté limpia Que al momento que termina la persona de comer, recoger los muertos Y que el mesero siempre limpia, que no esté sentado el mesero, que siempre esté parado, que no esté abriendo la boca o masticando chíqueles Todo eso le piden a los meseros Incluso ellos van a cada mesa y preguntan si algo necesitan Si algo necesitas, inmediatamente le llaman al mesero Ellos están muy, muy pendientes de las actividades de todos ellos Si todo está bien Ajá, sí Y también ellos tienen la labor de ofrecerle al cliente lo que hay La especialidad de la casa y comentarle los mejores platillos que tienen Y también cuando termine el cliente se va a preguntarle ¿Fue muy bien atendido, señor? Todo eso Y ya le dicen así No, pues el mesero, quién sabe qué, que le pedí esto Algunos se quejan mucho, ¿no? Otros le dicen, pues póngame aquí el reporte, ¿no? En una libreta ¿Cómo se llama el mesero? Pues no sé ¿Se dice que está ahí? Entonces uno tiene que preguntarle al mesero su nombre El mesero en cuanto llega te dice, ¿no? Su nombre La persona que atiende, sí Ajá Y voy a estar con ustedes, sobre todo si es un grupo familiar Ajá Sí, es para entablar ya la conversación con los comensales, ¿no? Y que te sientas bien, te sientas cómodo Como en tu casa También otra cosa que hacen los capitanes de meseros Están muy al pendiente, si hay música en vivo, si está fuerte Si el comensal quiere oír música o viene a platicar Lo ponen más para allá Y él es quien se encarga de darle ese lugar adecuado En los sambos ponen música y no siempre de la nuestra Mucha extranjera Y muchas veces el volumen es muy alto Sí, a veces sí es rock o música en inglés, ¿no? Que de repente es estruendosa, ¿no? Y pues a veces vas a pasar... A veces se te antoja algo más romántico, ¿no? Porque está oscurito de repente ahí en el... Por lo regular ahí en el bar es donde lo tienen Y pues quisieras oír algo romántico, algo bonito para... Si estás con una pareja o algo así, pues... O parejo también, pues no importa También el capitán tiene la obligación de ponerle al mesero la carta O sea, aunque sea pura botana, tiene que llevarle la carta Por si le ofrezca algo de algún corte, ¿no? O el cliente dice, no... Sugerencia El mesero dice, no, yo vengo... El cliente dice, yo vengo a la boca Sugerencia Sugerencia, sugerirle al cliente Y si el cliente dice... Sí, que le pregunte que tenga antojo de algo, ¿no? Alguien de la mesa Sí, porque algunos sí van a comer algún corte de ese lugar, ¿no? Entonces, tráeme de este... Botana, no, yo no quiero botana Quiero este corte Y otros sí van a la botana de planamente, ¿no? También el capitán se encarga de su código de vestimenta ¿Cómo tienen que servir los platos? No sé si hay sopas Alguna crema ¿Cómo acomodar para que el plato sea bonito y apetitoso? Ah, bueno, pues eso es de cajón Hay de variedad con los banquetes, ¿no? Que, por ejemplo, están arriba los del servicio Y cuando empieza, los forman y vienen bajando todos con su charola Uno tras otro Se ve bonito Y bien uniformadito Pero fíjate que los capitanes tienen que tener una preparación un poquito más arriba que el mesero Porque hay algunos platillos que son muy especiales para servir Y a veces los meseros no lo saben hacer Y el capitán es el que se encarga en ese momento de algún flameado Ya ves que el pescado hay que uno que es con sal Ellos saben cómo quitarle esa sal para que servirlo Para sacarlo completo porque es algo que hacen ellos, ¿no? Los vinos que tienen un surtido que te lo muestran, ¿no? Sí, sí, sí Hay algunos que traen como un collar aquí Que te encargan de eso, de darte los vinos No sé cómo se llama, pero traen como un collar aquí como el de Drácula Algo así, algo así Pero eso solo que vayan a hacer una cata No es algo común Solo cuando van a hacer alguna cata de vino Traen ese aditamento que es exclusivamente para eso Pero no, eso sí no está generalizado Tiene un nombre Sí, tiene un nombre, pero no me lo sé Pero eso es exclusivamente Yo me acuerdo Creo que es sommelier Sí, sommelier Y luego hay vinos que sirven en una jarrita especial No en la botella donde la abren ¿Como el clérigo? Algo así preparado No, no, no Los finos No, es una jarra que se pone inclinada Con una posición especial Parece de laboratorio Sí, para oxigenar El otro día dio el nombre Manelic Lo estuvimos comentando entre semana Pero es especial, tiene una base Y es una jarrita alargada Que permite la oxigenación del vino En una posición que se oxigena en su totalidad El otro día lo estuvimos comentando No me acuerdo No me acuerdo Y viste Héctor que el mesero entra No vas a pedir la chamba al restaurante Y entras desde abajo Y vas agarrando hasta llegar al capitán Porque vas aprendiendo Por ejemplo, el mesero dice Pues, ¿no sabe hacer una carne tartara? Pues no Llega el capitán Y así es Es una ceremonia Por un lado se pone con todo lo que necesita Y ahí va Pues poco a poco mezclando, ¿no? Y dándole el tono a cada elemento que participa en el platillo ese También lo hacen con la ensalada César, ¿no? Que al momento te lo empiezan a preparar ante la vista Y le ponen huevo Yo no, como que no se me antoja mucho así el huevo crudo Oye, ahorita me acordé de una mesera que me platicaba que este restaurante que es una cadena norteamericana Tiene una carta que hasta te da flojera, de verdad parece un libro O sea, pasas y pasas hojas Y ella me dijo, no, es que lo más complicado para entrar aquí es aprenderte cada platillo ¿Y qué lleva? Porque la gente te pregunta, oiga, ¿y qué tiene el tal? Y tú le tienes que describir el platillo Pues es que tiene que describirte en qué consiste Y por eso deben tener el conocimiento de todos los que ofrecen Y como entran los meseros también van viendo, ¿no? Al chef, a quien está en la cocina Cómo lo van preparando, por eso van aprendiendo Hay una asociación de meseros que está aquí en la calle de Don Celes Por donde estaba antes la Cámara de Senadores Y no, no es que el mesero vaya aprendiendo No, toman cursos Les dan cursos para poner la servilleta en el brazo Para cargar la charola Que no es fácil Saber dónde colocar la mano en la charola Para que no vayan a dar con los flaps en la mesa De los comensales Es que no es la palma, sino son No sé de qué manera levantan los dedos Que va sobre los dedos La charola Uno de los secretos para lograr el equilibrio de la charola La llenan de agua Y entonces así es como van dominando Que no se les caigan las copas Sí, porque le van poniendo Que tú dices, se le va a voltear Pero no guardan un equilibrio perfecto Incluso hay competencias, ¿se acuerdan? En donde caminan, si son ellas o ellos Con la charola y cubierta de elementos De los que habitualmente provocan esa inclinación Y entonces son competencias entre ellos Para saber quién logra el mejor recorrido en el menor tiempo Pues sí, entendí que yo necesito un capitán Porque en mi casa dicen ¡Apúrate, vete a comer! Y si no llego, si no llego rápido Y ya acabamos, ahí sírvete si quieres Oye, también en algunos restaurantes Les piden que sepan inglés O italiano, dependiendo Bueno, nomás los nombres, ¿no? De los platillos, yo creo No, también para atender a comensales Hay unos restaurantes en Palmas En Reforma Que les piden eso Y pues también en lugares turísticos Porque mucho turismo viene del extranjero Y es esencial que sepan hablar inglés mínimo Por eso las escuelas de turismo tienen esa carrera Son carreras que no son profesionales Pero no se llama Entrenamiento de mesero Tiene otro nombre Pero sí, ya son cosas muy profesionales En serio, ahí en la asociación de meseros Y no sé qué Ellos tienen cursos constantes Porque tienen que aprender Qué platillo se sirve en qué plato Qué líquido se sirve en qué copa O en qué vaso Todo eso lo aprenden los meseros Que son de restaurantes de primera categoría Mira, me están pasando un instructivo Nuestros compañeros de producción Termómetro Para controlar y adaptar las temperaturas de cada tipo de vino De cantadores Oxigenar el grito para aprovechar sus cualidades Caballo Trapo de tamaño corto Que sirve para sostener la botella Mientras se sirve Sí, es cierto, ¿no? Sí La envuelven como si fuera un bebé Sí, exacto Y mandil Un sommelier Debe siempre portar un mandil especial para profesionales Es parte del uniforme de trabajo Y tiene bolsas especiales para guardar el sacacorchos y el caballo Y muchas veces te ponen el corcho, ¿no? Sí Y luego te dan una prueba Le agitas y ves a ver Si lo quieres Si lo saboreas Es que el corcho debe estar húmedo Si el corcho de una botella de vino está seco El vino no estaba guardado adecuadamente Empinado Acostado Bueno, pues empinado se entiende más Fácil entre nosotros